Tomen los objetivos Tomamos Charlie C seguro Tomamos B B seguro Curo salir a un camino Perdemos B Perdemos B Perdimos Bravo Tomamos B Hemos perdido a uno Su equipo ha desaparecido Tomamos Bravo Despliegue SR-71 listo B seguro U2 enemigo El SR-71 está en el aire Huey a la espera Perdemos Bravo Perdimos Bravo Jain a la espera Viene un cruce enemigo Jain aliado en camino Tomamos A Tomamos Bravo Tomamos Bravo Va torretas a menemiga Unm Perdemos Charlie El Uros está en el aire Tomamos B Huey, aliado en camino Bravo, seguro Tango down Reloading He's down Despliegue el Uros listo Te dimos, Bravo Tomamos Alpha El Uros está en el aire Perdemos B U2 enemigo Perdemos Bravo Perdemos B SR-71 en línea Viene 1-2 enemigo Tomamos Bravo Bravo, seguro El Uros está en el aire No, no, no Enemy down Sticky going out Bango down Sniper Enemy down Despliegue el R-71 listo Huey, aliado en camino Despliegue de Huey listo Tomamos Alpha Jain Jain a la espera Perdemos B KILL CONFIRMED 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 Bravo, seguro La victoria es inminente, aguanten Perdemos, Charlie U2 aliado en camino Perdemos, Salfa Misión cumplida, evacuación en camino